como lo habíamos prometido, ya tenemos en la línea telefónica, estamos a diez días de la batalla, la número dos, el desempate, Saúl, el Canelo Álvarez, y Genari Galaki se ven las caras en el Team Mobile Arena el próximo sábado, quince de septiembre, en Pago por Evento a través de HBO. Bueno, Canelo, gracias por acompañarnos, de verdad, por estos minutos, hacer una pausa en lo que se viene siendo la preparación, la motivación para esta, para esta pelea. ¿Cómo te sientes, Canelo? ¿Cómo ha sido el proceso de entrenamiento en esta, para esta pelea? Veíamos que tienes la protección en la rodilla, ¿Te ha afectado esto? ¿Cómo te sientes de si hay diferencia en esta preparación para lo que fue la primera pelea? No, me siento muy bien, realmente, físicamente me siento muy bien, mi rodilla, no me ha dado problemas, al contrario, esta vez pude entrenar cien por ciento sin ninguna preocupación de dolor, así que me siento, me siento muy bien, físico y mentalmente me siento bien, y listo para esta pelea, prácticamente. Canelo, un gran abrazo, gracias por tu tiempo. En la parte mental, después de lo que fue el primer combate, ¿Hay algún cambio, una manera distinta de afrontar esta pelea, sabiendo lo que ya ocurrió en el primer combate? Sí, creo que la primera pelea siempre nos da la pauta para, para saber qué es lo que podemos hacer, o qué, más bien, qué es lo que hicimos mal para poder mejorarlo, y sé que puedo hacer muchísimas cosas que no hice en la primera pelea, ¿No? Y adaptarlas a mi, a mi estrategia, ¿No? Este, en la primera pelea lo tuve muchas veces, este, me quitaba golpes y lo tenía ahí para contragolpearlo y no lo hice, entonces, ese, eso vamos a cambiarlo y vamos a aprovechar cada momento. El otro día, Canelo, nos hacían una pregunta y nos preguntaban qué, qué peleador puede evolucionar más para lo que fue la primera pelea y la segunda, y yo decía, bueno, para mí el Canelo, por por tus herramientas, él va a plantear lo mismo, Saúl, él va a venir hacia adelante a tratar de conectar sus golpes de poder buscando quizás un knockout, tú contragolpeaste muy bien en la primera pelea, te vi que te metías un poquito en las cuerdas, ¿Qué crees que es lo que que te faltó en ese primer compromiso? Este, sí, yo creo que puedo, puedo hacer muchísimas cosas más, puedo cambiar estrategias, eso, eso es lo que creo que tuve lapsos neutrales donde no pude, donde no, donde no lo conecté cuando me quitaba golpes o o me encasillé mucho en las cuerdas, que no debía haberlo hecho, pero me sentía cómodo, entonces no debía haber hecho eso porque este, quieras o no, él tiraba, aunque no conectaba, pues los jueces se van con la pinta, ¿No? Entonces, ese tipo de 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 errores que cometí, pues obviamente no vamos a cometerlos en esta pelea. Canelo, como ya lo conoces, ya lo viste, sentiste su pegada y sabes lo que puedes hacer y lo que él puede hacer, esperabas más de Triple G, esperabas menos, cubrió tus expectativas o qué podrías decir de, qué podrías decir de tu evaluación después de saber cuál es el rival que vas a enfrentar de nuevo. No, mire, nosotros ya sabíamos que iba a ser eso, ¿No? Un rival que iba hacia enfrente, tirando sus golpes, queriendo noquear y y hacia enfrente, hacia enfrente, como 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 es su su estilo de pelea, ya lo sabíamos y sabíamos que es un peleador fuerte y lo sostenemos, ¿No? Es un peleador fuerte que aguanta muchos golpes que va hacia el frente y pues eso hace una pelea pues dura y en esta ocasión lo mismo, no esperamos una pelea dura, pero creo que podemos agregar varias cosas para para definir esta pelea antes del límite. Oye, me ha sorprendido lo lo que ha sido el equipo de Genari Golokin en el sentido de que que si Canelo usó vendas ilegales en la primera pelea, que si no me gustan los guantes, que si tienes la barba muy larga que te afeites la barba, de pronto te van a decir algo del pelo, ¿Te sorprende esto? ¿Te molesta esta situación en un entrenamiento? Mira, y también este querían poner una 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 barrera en en el vestidor donde ellos estaban o algo que porque según eso o que les dieran otro vestidor que porque según eso hacemos mucho ruido y estamos pegados con ellos. Entonces, demasiadas excusas. Yo creo que los 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 perdedores piensan así. Yo es lo que creo, los perdedores piensan así, empiezan a poner pretextos, empiezan a poner excusas de cualquier cualquier mínimo detalle. También ahora pusieron una una queja de los himnos nacionales que porque se tardaron mucho poniendo los himnos nacionales y que y ahora los van a tener que entornar a las cuatro y media de la tarde y no antes de salir a la pelea. También pusieron queja de eso que se tardaron mucho para para entornar los himnos. Entonces, son demasiados pretextos, demasiadas quejas de su parte y eso eso solamente lo hacen los perdedores, los pretextos y las excusas lo hacen los perdedores y y creo que ya están subiéndose con esa mentalidad. Saúl, escuchábamos hace minutos en una entrevista que daba Oscar de la Oya Sports Center que él decía que a su juicio debería salir en esta pelea con más ganas y con más poder. ¿Qué se puede esperar en cuanto a esos dos aspectos de Saúl Elcanelo Álvarez de cara a este combate? No, de eso ya las traigo, ya las traigo por todo lo que se ha llevado en torno a esta pelea, por todo lo que han dicho, ya las traigo y lo voy a usar inteligentemente, pero creo que inconscientemente voy a salir con muchas más ganas a trabajarlo desde el primer asalto para noquearlo. Oye Saúl, esas ganas, la situación extra cuadrilátero, ¿te motivó más Saúl a poner mucho más en los entrenamientos? Sí, sin duda, me motivó muchísimo más y y estoy con muchas ganas de subirme al cuadrilátero, yo lo único que quiero es que sea sábado 15 de septiembre y soltar todo esto que traigo, ¿no? Creo que ahí es donde me gusta demostrar y y hacerles ver lo que lo que más que con palabras. Canelo, en cuanto al timing, la preparación para la pelea, considerando lo que fue tu cirugía de la rodilla, ¿alguna diferencia marcada en la manera de prepararte para este combate tomando en consideración eso? No, ninguna. Realmente hice una gran preparación, corrí muy bien, interné muy bien, sin ningún problema y creo que es de las preparaciones donde me he sentido muy bien física y mentalmente, así que eso no será ningún pretexto. Oye, ya entonces por último y agradeciéndote Saúl estos minutos con nosotros en la en la zona ESPN vas a enfrentar al que mucha gente dice que se está entre los mejores en las ciento sesenta. Si tú le ganas a Golokin, Saúl, ¿hay algo más allá luego en tu futuro en en cuanto a lo que pudieras hacer? Claro, hay muchísimas cosas, siguen surgiendo, siguen surgiendo rivalidades y sin duda habrá, habrá, habrá muchas peleas más, grandes peleas, y obviamente es lo que quiero siempre, ¿no? Brindarle a la gente grandes peleas y que, que mi, mi, mi historia en el boxeo. Pero no tienes un nombre, así que te gustaría enfocarte. No, ahorita no, ahorita estoy enfocado cien por ciento en esto, el quince de septiembre y después pues ya veremos. Saúl, finalmente, ¿ya sabes quién canta el himno de México o todavía no está definido? Sí, sí, fíjate que hay un un muchacho que anda muy fuerte ahorita, que cuando tenía dieciséis años, casi cumpliendo diecisiete, él fue al primero, a uno de los primeros que, que le cantó la canción, una canción que se hizo muy famosa, que, que la hizo muy famosa últimamente, me la cantó ahí antes de sacarla, que se llama Cristian Nodal, y es el que va a entonar el himno nacional. Bueno, Saúl, éxito para, para esta pelea, y tendremos una cobertura especial en todas nuestras plataformas de ESPN, para esta pelea de desempate, y un abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Precisamente, fíjate, José, cómo son las cosas. Hoy, el LA Times, en los Ángeles, publicaba una, una nota, una noticia, porque este sábado, eh, hay boxeo ahí en Inglewood, en California, donde la pelea estelar es Juan Francisco el Gallo Estrada, parte de la cartelera de Superfly, número tres, y no está muy fuerte, la, de las tres en la más flojita, va a estar ahí el Gallo Estrada, va a estar Don Inietes, eh, va a estar McWilliam Arroyo, y decía Juan Francisco el Gallo Estrada, campeón del mundo, cuando le preguntaron, bueno, y tú no tienes temor, eres mexicano, eh, hiciste toda la preparación en Sonora, en México, tenías que cuidarte de la carne y todo esto, y dice el Gallo Estrada, al LA Times, no, no tuve ningún problema con la carne, no estaba para nada preocupado, no tuve que hacer una dieta de baja en carne, porque al final dice, yo como carne, yo no me la inyecto. Wow. Esto, palabras de Juan Francisco el Gallo Estrada, peleador mexicano, bueno, un, un uppercut venenoso a, al Canelo Álvarez, me imagino, no es muy, no tiene mucha simpatía con el Canelo. No, parece que no, y con este tipo de comentarios menos. Y esto, por supuesto, se ha hecho eco y, y, y sobre todo, en un, en una, en una instancia donde estamos a diez días de la pelea con Locking, Canelo número dos. No estoy de acuerdo con este tipo de comentarios. Que Valle se lo diga de frente al Canelo. Eh, como que no, no, no cabe, ¿no? No, no, es un golpe bajo. Es un golpe bajo.